Ya no está grabando papo, voy a ir al baño y espérame ya, no está grabando, si quieres lo pago ya, lo pago Ya no está grabando, ya me voy a ir a preguntar a nadie Vika, papo, Dios va, me lo, ay no, el más mero me ataca El más mero me ataca, el más mero me ataca No, 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 eh, me lo, ay no Cultural Abre tó funk ahhh 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 ahhhh ay no pasa ay que hace voy como agua muevo como pez que te pasa ahhh ahhh vete de mi camino mas mero ah 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 ¿Qué pasó? ¡Ahhh! ¡Nos siguen a ver en tu panac! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal!